Un paciente de salud denunció que evitó que le amputaran la pierna tras consultar a otro especialista, dado que en el Seguro Social insistían en hacerle dicha intervención. Edward Marr, con apoyo del congresista Johnny Lescano, propone que salud sea administrada directamente por los asegurados. Otro caso más que pone al descubierto el eficiente Sistema Nacional de Salud. Edward Marr pudo haber sido otro paciente afectado por una negligencia médica en el Hospital Sabogal del Callao, en donde quisieron amputarle una pierna, pero él se negó. La violación de derechos humanos es sistemática. A mí me han querido mutilar. El callito que se me forma es lo que viene de un atendido. El callito fue corriendo hasta que por dentro se hizo una infección por diabético. Y se formó una bolsa de materia abajo. Porque sí me decían, o sea, me decían, anda, 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 sigue yendo. Edward Marr también cuestionó la burocracia y la falta de criterio del personal que atiende en los hospitales de la red de salud. Se siguen haciendo hospitales, no saben qué es lo que está pasando adentro. Ese es el crimen de salud. No saben qué es lo que están haciendo. Tienen demasiado personal, tienen demasiadas cosas, demasiados papeles, papeles. No tienen, o sea, me criterio. Y diciéndonos a todos los peruanos, burlándose a todos los peruanos que están poniendo cola con el frío, calor, lo que fuera, que ese es lo mejor de los mundos. ¿Qué nos están vendiendo? Al respecto, Edward Marr ha presentado junto al congresista Johnny Lescano una propuesta para repotenciar el sistema del seguro social a fin de hacerlo más eficiente. Incluso han sugerido que esta luz pase a manos de los asegurados.